Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Estoy estrenando celu, así que vamos a tener una imagen diferente todavía. No la agarro bien la mano, pero ya va a ir mejorando. Creo que ahora igual se ven como más los poros, más definición. Vamos a ver si es mejor o peor. En el video de hoy les voy a mostrar mis favoritos y excepciones del mes. Este es un video en colaboración con Miriam, que si no la conocen les voy a dejar por acá su canal. Así van y la visitan. También en la cajita de descripción voy a dejar el link directo a nuestro Instagram. Para que vayan, nos sigan y nos conozcan más o estemos ahí más en contacto. Voy a arrancar para que este video no se haga muy largo. Voy a empezar por algo que nunca les muestro, que son perfumes. Y les voy a mostrar mi favorito de este mes, que es el Alien de Mugler. Es un perfume que a mí me fascina. Sí, es cierto que es muy fuerte. Es un perfume fuerte, pero a mí me gustan perfumes fuertes que duren, que se sientan, que sean como invasivos. Me gustan ese estilo. Sobre todo porque normalmente no me duran mucho los perfumes en la piel y este tipo de perfumes sí. Es una fragancia maderada que es como potente. Realmente para describir fragancias soy malísima. Así que eso se los debo. Pueden ir al canal de Hoy Russo, que ellas hacen unas reseñas de perfume buenísima. También Moro Love. También saben muchísimo de perfumes. Yo siempre que quiero saber de alguno voy y les chusmeo porque tienen muchísimo contenido y la verdad que la tienen súper clara. Maquillaje. Creo que todos mis favoritos de ahora son maquillajes porque no he estado variando mucho en lo que es cuidado facial, etc. Les voy a mostrar primero este scrap de labios de Ruby Rose. Me acuerdo que a Miri no le gustó, a mí sí me gusta. Yo lo tengo en la fragancia menta. Este es un labial que tiene como granulitos de azúcar que vos te lo pasás. O sea, es un bálsamo que tiene los granulitos de azúcar, te lo pasás, te va exfoliando y te va suavizando. A mí me gustó. Miren, lo sintió muy fuerte. La verdad que a mí me dio resultado y me funciona bien. Tengo este Blender HD de Hydra-Ed. Este es un producto, este es un diluyente. Que me estuvo salvando la vida en estos días con el tema del delineador en gel que se me va secando y con un pan de estos ya me lo revivía. No me cambia el color, no me cambia la textura, sí obviamente porque la hace más líquida, más liviana. Pero no cambia la duración, el color, la fórmula, nada. Así que me encanta. El delineador sigue estando súper negro, sigue pigmentando igual. Incluso es mucho más fácil de trabajar porque es como siliconado, así que lo aliviana muchísimo. Esto sirve para delineadores, para bases, para sombras no tanto porque lo intenté como para acuarelar sombras y ahí no me gustó mucho porque es como grasosito. Entonces no quedó bien, se formaron unos pies. Tengo el corrector, este que tiene 2532 años, que es el Instant Age Rewind de Maybelline. Lo he estado usando hace como tres meses, todos los días. La verdad que me gusta mucho, lo estoy usando para iluminar ya hasta que se termina. El tono que yo tengo es el Light Palais. Voy a hacer un swatch. Es muy clarito y me sirve para iluminar sobre todo esta zona. Normalmente yo me estoy cubriendo las ojeras con base y después pongo un poquitito como para iluminar en algunos puntos. Me gusta porque es liviano, porque dura mucho, porque no me marca líneas de expresión, no me deshidrata la piel y sobre todo me dura todo el día. Así que me gusta. Es súper, súper livianito. La cobertura se la vamos dando por capas. Si quieres algo sutil te pones un poquito, si quieres algo un poquito más cubriente unas dos capitas. Y no marca textura, eso es lo bueno, porque a veces cuando te pones dos capas de un corrector, se te ve la ojera pesada, densa. Bueno, no pasa con este. También tengo por acá la nueva base de L'Oreal, que no es una base en sí, es un serum con color. Se llama True Match Nude. Tiene un 1% de ácido hialurónico y yo lo tengo en el tono 2-3 Light. Es justamente eso, un serum con color. O sea, la cobertura es súper bajita, muy bajita. Es líquido, completamente líquido. Y lo que hace, si lo usamos por sí solo, es emparejar el tono de la piel. Deja un aspecto muy saludable, muy luminoso. Me gusta. Como para el diario está perfecto. O sea, está buenísimo porque es ligero, empareja el tono, no se te ve la piel cargada y se te ve la cara como presentable. Y además tiene el beneficio que estamos incorporando ácido hialurónico a la rutina, que es un activo hidratante, que además tiene propiedades anti-age. Así que eso está buenísimo. Pero, ¿qué es lo que más me gusta de este producto? No es así, solito, usarlo solo lo que más me gusta. Se reenredado. Sino es mezclarlo con bases más pesadas. Lo estuve usando con esta base de Kat Von D y la combinación es una bomba. Porque esta base es cemento. O sea, te tapa todo, te cubre todo, pero es muy seca. Y combinada con el serum de L'Oreal es bárbaro. Es muy similar al Face & Body de MAC. Creo que es casi un dupe. Si ustedes quieren les puedo hacer una reseña, me lo dejan en los comentarios. Porque es casi, casi, casi un dupe de la Face & Body de MAC y mucho más económica, por supuesto. Bueno, mucho más económica, no. Más económica, no. Porque ahora no hay tanta diferencia en nada. Seguimos. Tengo este polvito nuevo que me encontré de Edy Makeup. Se llama Photo Chic Blur Luz Powder Polvo Latina. Chicos, es hermoso este polvo. Es hermoso. Si tienen piel seca, si tienen muchos politos, lo van a amar. Yo tengo el tono 02 Beige. Además, es súper barato. O sea, barato no, accesible en realidad. Está buenísimo, te sella, no te reseca, no se te ve la piel acartonada, empolvada, cargada, nada. Me gusta mucho. Vienen dos tonos, viene el uno y el dos. El uno es más rosadito y el dos es un poquito más beige. Si bien ahí se ve que tiene color, cuando te lo pones en la piel no aporta más cobertura. Pero me gusta muchísimo cómo se ve el aspecto. Lo tengo puesto hoy y eso que tengo una definición súper alta en esta cámara. Que como ven, se aprecian todos mis poros, mis brillos, todo. Y la verdad que este polvito me gustó mucho. Miren, les voy a hacer una demostración. Ahora que ya llevo un rato por ahí maquillada. Vamos a poner un poquitito en esta zona de los poros y la nariz que me está brillando. Para que vean cómo cambia. O sea, parece que realmente puse un efecto blur. La verdad que me encanta. Está buenísimo. Lo compré porque me llamó la atención. Pero bien, porque yo no le tenía mucha fe. Me tapó la boca el polvito. La verdad que está muy bueno. Y como en estos videos no todos color de rosa. También tuve una decepción. Y es este baño de crema de Belísima. Es Belísimo. Belísimo de verdad. Se llama Kera Total Botox de Belísima. Yo había probado un baño de crema de esta marca. Que era como un envase de animal print. Que me encantó. Me dejó loca. Y cuando compré este dije, bueno, va a ser lo mismo. Va a ser igual de bueno. No, no. Es como ponerte nada. O sea, ni siquiera noto que me dejé el pelo suavecito en la ducha. Vino que cuando ustedes se ponen el baño de crema y se lo están enjuagando. Se siente la suavidad. Con este no. O sea, me tengo que poner 8 kilos como para que realmente me sienta que tengo el pelo más hidratado. Así que no se los recomiendo. Bueno, por lo menos a mí no me dio resultado. No me gustó. Quizás, bueno, el pelo de ustedes tenga una experiencia diferente. Pero a mí no me gustó. Así que si no me gusta, no lo puedo recomendar. Pero el que tiene animal print, ese me encantó. O sea, no sé qué diferencia habrá en la fórmula. Pero bueno, ese sí me gustó. Así que bueno, video cortito, rápido. Porque me tengo que ir. Pero no los quería desfallar. Ni a ustedes ni a Miriam. Así que bueno, espero que les haya gustado. Que les haya servido el dato. De lo que quieran reseña. Me lo dejan en los comentarios como siempre. No se olviden de ir a ver el video de Miriam. A ver qué favoritas y excepciones tuvo ya este mes. Tampoco se olviden de seguirme por Instagram. Que saben que ahí estoy activa todos los días. Les muestro mi maquillaje diario. Que productos uso. Que la bienes uso. Que eso sé que les encanta. Así que bueno, les mando un beso grande. Gracias por haberme dedicado un ratito de tu tiempo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.